¿Qué opinas sobre orar o hacerse la cruz si eres católico antes de un examen? Pregunto, ya que en la escuela me están matando con los exámenes. En los exámenes nos va a ir bien siempre que estudiemos para conocer el contexto, conocer a los tejemanejes del tema que se está preguntando. La inmiscuir a Dios en esas particularidades de la vida me parece, me parece un, no encuentro la palabra, es un ritual que en realidad no quita ni pone o podría ser que en algunas personas alienta psicológicamente a recordar, a sentir paz, a sentir tranquilidad en el momento de hacerlo, podría ser. Pero en términos generales eso no ayuda en positivo o deja de ayudar en negativo. Ayuda gigante el hecho de que uno se sepa la temática. Ahora, creo que hay demasiadas peleas al respecto de símbolos, qué no se debía hacer al respecto de cómo se simboliza. Creo que como cristianos, los protestantes, hemos perdido mucho la simbología de la cruz. Por otro lado, creo que también pierde mucho de la cruz quienes usan la cruz como un mero símbolo, una mera marca, un collar. Me siento muy bonito, me siento muy bacano porque tengo un collar de una cruz. O quienes usan la cruz como una forma de resguardar su vida, un ritual de protección. Creo que es importante tener la cruz presente, sea como sea que se tenga presente, y recordar la razón de ser de esa cruz. Que en realidad no es solamente, hay algunas teologías, sus líneas se concentran en la cruz como acción del evangelio y se olvida de mirar la historia, la vida y obra del crucificado. La cruz toma importancia por quien está crucificado en ella. Hay otros crucificados en toda la historia del imperio romano, pero esa cruz específicamente es muy importante porque ese crucificado tiene un desarrollo de vida que nos enseña un montón de cosas que hemos dejado de vivir y de aprender y de mirar. Entonces, está bien simbolizar la cruz. Creo que está bien memorar la cruz, está bien tenerla como símbolo, pero lo que está mejor es volver al sentido de la cruz, que entre otras cosas nos llama a algo que es descabellado. Cuando los textos, cuando los autores nos están diciendo, toma tu cruz y sigue a Cristo, no es una vaina y te está diciendo, lleva este mensaje del amor, del amor por el otro, del amor a Dios, del amor a sí mismo, lleva este mensaje de la dignidad, de la solidaridad, de la empatía, hasta sus últimas consecuencias, hasta la consecuencia incluso de la muerte de la cruz, que es una muerte tortuosa. Nosotros solemos espiritualizarlo todo, pero toma tu cruz y sigue a Cristo, es la sentencia de que seguir a Jesús, como debemos seguir a Jesús puede ponernos una marca de muerte encima porque vamos a incomodar a los sistemas de este mundo. Nosotros nos hemos vuelto cristianos muy cómodos. Entonces, más allá de si me persigno, creo que se dice, o no me persigno, se trata de recordar la cruz, el contexto de la cruz, lo que la cruz significa, hacia donde la cruz me invita y pues intentar vivir ese crucificado que es Jesús.